Nosotros como asociación de conjuntos y como comité interventor hemos visto que en este momento tenemos un grupo muy grande de caporales en Cochabamba y este es el grupo que nosotros reconocemos, dado el hecho de que siempre ha estado este grupo asistiendo ceremonialmente a lo que significa el Carnaval de Oruro. Este grupo que está encabezado como representante, al señor Arnold Casas, que es el representante que nos han hecho conocer, reitero nuevamente, lo invitamos al señor Nicolai, pero no asistió, nos hubiera gustado escuchar esta posición y de esta manera nosotros estamos dando viabilidad para que este grupo selecto de jóvenes, señoritas, damas, caballeros puedan asistir a Oruro en representación de Cochabamba. ¿El otro grupo no ingresa entonces? Nosotros no reconocemos otra grupo.